La celebración de la Semana Di Ravelo continúa en el destino turístico mediterráneo de Medici. Estas fiestas anuales se celebran en honor del jefe de estado, el general Sebastiano Di Ravelo. ¡Esto es una locura! ¡Ay! ¡Ay, explosión evitada! El férreo régimen del general Di Ravelo se mantiene firme ante los numerosos, pero no corroborados informes de violaciones de derechos humanos. Algunos disidentes son supuestamente condenados a trabajos forzos, mientras que alguien desaparece. Nadie debe emplear el poder del babanio. I'm the one infected, twisted, animated... De nada, hijo. De nada. Ja, ja, ja. I'm a firestarter. You're a firestarter. ¡Que arda! Oh, 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 oh Vamos en vivo a una rueda de prensa con el propio general Di Ravello ¿Puedo cruzarme de brazos? ¡Qué montón de mierda! ¿Tú le crees a este tipo, Rico? Tiempo a destino, cuatro minutos ¡Buenos días, corazón! ¡Despierta, Rico! ¡Ya es hora! Sheldon, ¿dónde está lo bueno? Ay, ojalá lo supiera No sé, tal vez no haya nada bueno ¿Es para los rebeldes? ¿O es para Di Ravello? ¿Uno o el otro? Es bastante difícil llevar la cuenta Nada ha cambiado desde Panao Eso no se puede evitar Mira, Sebastiano Di Ravello está ocultando un montón de bavario Lo que lo convierte en el mejor amigo de la agencia Este era mi hogar, Sheldon Bueno Entonces disfruta del regreso a casa Ah, ya No te olvides de las cuarenta y cinco Entonces, ah Sí verás a tu amigo, ¿no? Mario Es un viejo amigo Bien, bien ZA dos kilómetros Con esto debería bastar Y ahora ¿Qué? ¿Qué estás planeando, hijo? Algo... Sutil ¡Aquí vamos! ¡Deseame suerte! ¿Por qué? ¡Nunca la necesitas! ¡Con un demonio! ¡Es como una galería de cielo! ¡Fuevan inscripción! ¡Dosil de tierra a aire! ¡Dispána la batería! Felices infinita. Más baterías, ve por ellas. Yo pensé que iba a ver cómo conseguí planear. no aca bueno yo tengo que dar la atención cuando me gustó tres pero yo no la debo pero me tienes que tener que ir a ver que es que ya por otro Así creo que se echó un poco tarde. Como era, yo jugué Just Cause 2 pero no me acuerdo bien de los controles, osea tiene muchísimo tiempo y aún así no me la cabe. Dentro de lo que se puede descansar. Dentro de lo que cabe no, no hay nada bueno. ¡La milicia está aquí! ¡Acaba con ellos! ¡Sí! ¡Seguro que la milicia nos esperaba al cabrón de Rico Rodríguez! ¿Qué? ¿Cómo murió tan rápido? Yo dije, pero apenas acabo de llegar y se murió. Dice, ¿qué tan encubierto estaba el tipo para decir que murió? O será porque estaba en el Pues bueno, entonces yo dije Voy a jugar un rato Just Cause ahorita Para tranquilizarme los nervios Porque lo que tiene es trabajo Mucho, mucho trabajo Para mí Sí, soy yo Mario Amigo, necesito algo de ayuda Estuve aquí y échame una mano ¡Hazlo rápido! ¡La milicia está aquí! ¡Acaba con ellos! ¡Sí! Seguro que la milicia nos esperaba ¡Rico! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Años! Llegas justo a tiempo Seguro que la milicia de Dirravelo Me habría matado Buen trabajo, Mario Aprendiste bastante desde que me fui Sí, pero tú tampoco lo haces tan mal Y sigues sin cubrirte Tienes que cubrirte siempre ¡Esto es una locura! Te vi llegar en el avión Y después hiciste ¡Fuumpa! 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 Alegra que regresaras También me alegro de verte, Mario los rebeldes están en problemas tenemos que irnos mario yo manejo esta es la canción mario mario dónde estás estamos acorralados ya vamos acelera rico ahora eres un rebelde ya sabes cómo es una cosa lleva a la otra y mario frigo tiene una escopeta lucha contra dirrabello uy qué buen freno de manos la diferencia es que yo no sé manejar jajajajaja pero es que su milicia ha tomado a los pueblos y convertido en las comisarías en fortalezas tengo que empezar a luchar ya lo verás rico medici ha cambiado por si te destruyen el vehículo puedes usar otro pero si está un poco raro no es que nada porque yo soy muy malo de tanto muy muy malo por eso nunca me den un juego de carrea es malísimo y ahí están ojalá pudiéramos usar así se hace rico así se hace hermano así se hace hermano no te viene no te viene sí qué bueno Ok, verá. Uy, ¿qué pasó? Encontraron a Dima. La acorralaron en la granja. Catástrofe inminente. Granja en peligro. Pronto será invadida. Solicito ayuda. Rico, ¿puedes ir? Tienes que protegerla. ¡Te veré allá! No hay problema, Mario. ¡Llévate a este helicóptero, hermano! Algo me dice que no va a estar bien. Espérenme. ¿Cómo que puedo agarrar granadas? ¡Ah! Bueno, da igual. ¿O no? ¿O no? ¡Oh! Buenos días, ciudadanos de Medici. Soy, aparentemente, la nueva voz de la cadena de noticias del general. La única fuente legal de información. Otra semana de éxito de Di Ravelo ha terminado. Hay algunos informes de acciones en contra del gobierno, pero ya hay tropas en camino para destruir por completo lo poco que queda de la resistencia. ¡Viva Medici! Ok, creo que las cosas no funcionan de esa manera. Tienes que tener un poco más cuidado con lo que estás manejando. La verdad es que no tengo la buena idea. El Just Cause 1 no va... El 2 no recuerdo haber usado el helicóptero. Sí jugué, pero no jugué todo. No me lo acabé todo. O sea, jugué cierta parte de Just Cause con unas 3, 4 horas y ya posteriormente ya no seguí jugando. Entonces, hay muchas cosas que... ¿Por qué no seguí jugando? Creo que estás haciendo otras cosas. Dije que después lo iba a grabar, pero siempre digo que voy a desgrabar algo y no lo hago. Por eso quiero tener la capturadora, ¿no? El streaming para poder grabar en vivo. Y ya no me tenga que preocupar por subir el video. Entonces, mientras yo juego, se sube el video y se acabó. Entonces, tengo menos problemas. Entonces, para mí es eso. Es una manera muy floja de hacer las cosas. Y aunque siempre para mí funcionan. Ah, mira. Sí me voy a contar. ¡No debe ser el apoyo! ¡Sube a la torre y maneja el arma! ¡Chichamón! ¡Oh, sí! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Hay un helicóptero. ¿Cuánto dinero gastará lo malo? Bueno, suponen que el punto de Yuskaos es destruir. Pero obviamente, en comillas, es destruir con moderación. ¡Ja, ja! ¡Lo logramos! ¿Ves? Quiero decir, lo logré. Y tú ayudaste un poco. Pero hacemos un buen equipo, ¿eh? Frigo y compañía. Es como en una película de compañeros. ¡Guau! ¡Estoy impresionante! ¡Ah! ¡Ahí estás! Dima. Dima. Alioumar Almasri. Ah. Ah. ¿Radio entero? ¿Calfoides intacto? Ah. Este modelo de gancho tiene fecha. ¡Qué antiguo! Hora de mejorarlo. Ven a verme cuando sea práctico. ¿O practicable? Hmm. Ah. Tengo que investigar cuál es cuál. Dima. También me alegro de verte, Dima. Ah. ¡Buenas! Creo que Yuskaos no tiene modalidad de juego, ¿sí? No le acuerdo que tuviera modalidad. Pues vamos a hacer misiones. Misiones principales. Y acabamos la historia. Y si da tiempo voy a explorar. Siempre no debo hacer eso, pero te lo termino haciendo. Recuerdo Guatemala. No sirvo para el trabajo de campo, pero me rescataste. Después de Guatemala me asignaron a estudiar el Bavarium, aunque solo existe en Medici. Es curioso. Además de sus propiedades magnéticas, puede refinarse para crear un poderoso explosivo o una fuente de combustible casi ilimitada. Oh, rico. El Bavarium está en las manos equivocadas. Vamos a cambiar eso. Sé que puedo contar con Mario, Dima. Dima, ¿puedo contar contigo? Cometí muchos errores, Rico. El perdón empieza con la acción, Dima. Sí, pero yo... Basta de excusas. Ayudaré. Nos encontraremos en el puesto de Guardia Alpha. Puedes ayudarme a probar mi nuevo equipo. Ok. Vamos a probar el nuevo equipo Juskaus. ¿Qué es esto? No tengo la menor idea, pero vamos a probar el juego Juskaus. Reco, lanza el gancho. Mientras se recoge, abre el paracaídas. Oh, bien. Otra vez. Que no sea solo... Suerte de principiante. Bien. Ahora ven a verme a Guardia Alpha. Jeje, sí fue un poco de suerte. Ah. ¿Por qué me envió hasta ahí? Yo estaba así como que... Que raro que me envió hasta ahí. Ahí estás. Pues, eh. Jeje, jeje. Tengo que terminar esto. Bueno, ahorita lo termino. Bueno, lo voy a terminar. ¡Veco! ¡Alto! ¡Quieto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Explosión evitada! ¿Explosión? Primero la seguridad. ¿Estás bien? Sí, vamos. Bien. Debo estar cerca para solucionar cualquier problema de diseño. No te dará miedo volar, ¿verdad? Ay, no. ¿Un agente con vértigo? Absurdo. Son rebeldes. Salud. ¿Qué fue lo que me hiciste? Los avances de la tecnología. Actualicé tu gancho. Seguramente ya no perderás extremidades de forma violenta. Y puedes sujetar dos objetos y retraerlos. Tu amigo Mario sugirió llamarlo Hachan 3. Pero el departamento legal no querrá. Este puesto de guardia alfa parece un buen lugar para empezar. ¿Quieres que derribe la puerta? Sí. Así podrás acceder al puesto. ¡Ah! Observé que a los rebeldes no se les da bien trepar vallas. Será la mala alimentación. Sé que la pasaron mal, pero esto lo cambia todo. Este dispositivo me permitirá destrozar el puesto sin balas. En fin. Voy a terminar esto. Nos vemos. Se cuidan. Adiós.